Hey, hola, aquí Mister Resumen. Hoy voy a explicar una película de drama y deportes llamada Campeón. Este film fue un total reto, ya que es un poco difícil hacer una película interesante sobre las pulseadas. Sin embargo, esta producción te da un buen vistazo de este mundo. Sin duda es una historia que te calienta el corazón, ya que te lleva a través de todo un drama muy inspirador, que te hará sentir muchas emociones y te mantendrá atento. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza hablando de la historia de Mark, un estadounidense de origen coreano, al cual su madre lo abandonó en los Estados Unidos porque no podía criarlo. Ahí, en los Estados Unidos, Mark se convirtió en un hombre fuerte y rudo, y también en un buen luchador de brazos, ganando primer lugar en varios campeonatos. Luego, trabajando como seguridad de un club nocturno, Mark se encuentra con su viejo amigo, Jin Ki, el cual siempre se mete en problemas y mete a Mark en esos problemas. Jin Ki le pide a su amigo entrar a una competición de lucha de brazos, para que Jin Ki pueda apostar por él y ganar dinero, a lo que Mark acepta. Cuando Mark gana la competencia, una pelea comienza y Jin Ki escapa. A Mark lo despiden después de esos sucesos. Mark después recibe un trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial. Un día, Jin Ki lo llama de nuevo y le ofrece a Mark ir a Corea para competir en campeonatos grandes de luchas de brazos. Mark, ciegamente confiando de nuevo en Jin Ki, viaja a Seúl. Al llegar, se encuentra con Jin Ki y este lo invita a almorzar. Llegan a una fiesta por el nacimiento de un niño y se hacen pasar por invitados. Luego, Jin Ki lo lleva a varios lugares turísticos y en la tarde le pregunta a Mark si es que quiere ver a su madre de nuevo, pero Mark evade la pregunta. De todas maneras, al llegar al hotel, Mark encuentra una caja con direcciones y un mensaje de Jin Ki diciéndole que logró encontrar a la familia de Mark. En la siguiente escena, se muestra al director de una plaza comercial, Yo Chang So, revisando sus tiendas y recordándole a los vendedores que siempre paguen sus deudas con él. Al llegar al ascensor, Jin Ki, de pura casualidad, entra al mismo ascensor que Yo. Se presenta como el manager de Mark y le ofrece a Yo organizar una competición. El director lo lleva al techo de un edificio, lo pone de cabeza y lo cuelga. Jin Ki luego le explica que ya tiene un contrato con los telecanales deportivos para poder interesar a Yo. Yo acepta, pero con la condición de que Mark ganará y perderá cuando el jefe de Yo lo ordene, y Jin Ki acepta esa condición. Al día siguiente, Mark va a la dirección que le dio su amigo y antes de tocar el timbre, se encuentra con dos niños. Los niños le explican que ellos viven ahí con su mamá y su abuela, quien es la dueña de la casa. Mark se da cuenta de que llegó muy tarde y se retira. Los niños entran a la casa y le explican lo sucedido a su mamá. Cuando la mamá, llamada Son Jin, mira por la ventana, Mark da media vuelta para mirar la casa y Son Jin se esconde. Más tarde, Jin Ki lleva a Mark a un club donde se encuentra Yo y los presenta. Yo se sorprende por la contextura del hombre. Alimenta bien a Jin Ki y a Mark, con la esperanza de tenerlos como nuevos empleados en su equipo. Más adelante se ve a Son Jin trabajando en una tienda de ropa, cuando de casualidad ve a Mark yendo con el director a una pequeña competición para demostrar los talentos de Mark. Mark con facilidad les gana a todos los competidores y Yo le muestra con orgullo a su jefe y a su nuevo deportista. A Mark y a Jin Ki los hospedan en un cuarto de hotel caro. Jin Ki está a punto de decirle a Mark sobre cómo a veces tendrá que perder a propósito, pero antes de que pueda decirle, Mark se queda dormido. En la siguiente escena, Son Jin regresa a su casa y su hijo le pregunta sobre las zapatillas que le prometió. Pero Son Jin finge que se olvidó de las zapatillas, porque no tienen suficiente dinero para comprarlas. Al día siguiente, Son Jin manda a sus hijos a la escuela y busca en una caja la foto de Mark con su madre. Mark mientras tanto se dirige de nuevo a la casa y se esconde para que los niños no lo vean, pero la hija de Son Jin lo descubre de todas maneras. Mientras tanto, Yo llama a un famoso luchador de brazos coreano. Le ofrece poner a prueba a Mark y que luego dé su opinión. Mark luego empieza a seguir a Son Jin a su trabajo. En ese momento se encuentra con Jin Ki y este le empieza a preguntar qué relación tiene Mark con Son Jin. Momentos después, en un restaurante, Jin Ki le explica a Mark que va a tener que perder en las competiciones, pero Mark no dice nada. Más adelante en las competiciones, Mark se da cuenta de que Son Jin está mirando y empieza a ganar constantemente, lo que enfurece a Yo y a su jefe. Poco después, Yo y su jefe encuentran a Jin Ki y lo atacan, pero Mark llega a tiempo para salvarlo. Momentos después, llega la policía y se lleva solamente a Mark y a Jin Ki, no a los agresores, debido a que Yo y su jefe demostraron su inocencia. En la comisaría, les explican a los hombres que los arrestarán hasta resolver el caso. De pronto, llega Son Jin y le muestra a la policía la foto de Mark, explicando que Mark es el hijo de la mamá de Son Jin y que en realidad se llama Baek Seung Min. También le explica a la policía que ese Mark se fue a los Estados Unidos hace mucho tiempo. La policía los deja ir y todos se van a la casa de Son Jin. Mark luego explica que está completamente seguro de que Son Jin es su hermana y los niños son sus sobrinos. Ya en casa de Son Jin, Mark se alegra al pasar tiempo con su nueva familia. Los niños después se ponen a ver las cosas de Mark y descubren una medalla de oro. Mark poco después explica que tiene que irse porque no quiere ser un peligro para su hermana, pero al salir ve a la gente de Yo y entiende que tiene que quedarse para protegerla. Mark regresa y trata de cocinarle algo a los niños, pero cuando nada le sale bien los lleva a un evento y hace que todos se hagan pasar por invitados. Mientras tanto, Yo empieza a planear una nueva prueba para Mark. Yo va a sacar a un luchador de brazos de la cárcel y lo hará competir contra Mark, sin hacer caso a las leyes sobre el topaje para poder ganarle a Mark. Más adelante, Son Jin invita a Mark a pasar en una ciudad cercana. En esa ciudad, cerca de la playa hay un campeonato de lucha de brazos. Mark compite y hasta le gana al campeón de Corea del Sur, y el campeón ni siquiera se molesta. Es más, acerca a Mark para poder conocer más a la nueva estrella. Después de eso, la competencia y los sucesos pasan por las noticias. En la noche, Mark habla con Son Jin y ella trata de justificar a su madre, pero Mark le dice que no puede todavía perdonarla por haberlo abandonado. Al día siguiente, mucha gente empieza a juzgar a Mark por su apariencia, y sus sobrinos comienzan a defenderlo. Más tarde, Jin Ki se encuentra con su padre, el cual también le debe mucho dinero a Joe. Mark, quien ha estado siguiendo a Jin Ki, aparece y se esconde con el padre de este. Es ahí donde Mark se da cuenta de por qué Jin Ki todo ese tiempo trataba de ganar dinero fácil. De vuelta a casa, Mark habla con su sobrino y descubre que la mamá de Mark le había enviado un correo electrónico que Mark nunca había leído. Después de acordarse de la contraseña, Mark encuentra el correo y empieza a leer el mensaje, imaginándose a su madre al costado suyo. En el mensaje de la mamá, Mark descubre que Son Jin no es su hermana, sino solamente una chica desafortunada que alguna vez ayudó a la mamá de Mark. Mientras tanto, el prisionero se conoce con Jin Ki, dejándole unos cuantos moretones. Joe le dice a Jin Ki que esta vez todo debe ir como estaba planeado, y que Mark debe perder. Al día siguiente, la familia llega a la tumba de la madre de Mark, y Son Jin cuenta cómo en los últimos momentos de su vida, la señora le pidió a Son Jin que encontrara a su hijo y que le dijera lo mucho que lo amaba. Mark se entristece, dándose cuenta de que otra vez se quedó sin familia. Después, Mark se va en un autobús, cortando todo lazo con Son Jin y Jin Ki, y comienza a prepararse para la competencia que definirá al nuevo campeón de Corea. Después de mucho entrenamiento, Mark logra mover a un automóvil pesado con un solo brazo. Mientras tanto, el prisionero también se prepara, pero inyectándose diferentes sustancias. Llega el día de la competencia, y Mark se encuentra con sus amigos deportistas y con Jin Ki. Los amigos se reconcilian, pero la alegría no dura mucho, ya que después llega Joe y les recuerda a casi todos que le deben dinero. Los reporteros llegan y empiezan a hacer entrevistas. Los hijos de Son Jin ven a Mark por la televisión y deciden que tienen que ir a la competencia a devolverle a su tío su medalla de oro. Son Jin, mientras tanto, también está atenta a lo que está sucediendo en el campeonato. En la siguiente escena, Jin Ki lo llevan donde Joe, y Joe le ofrece a Jin Ki una grandísima cantidad de dinero por perder. Jin Ki se lleva el dinero, va a donde Mark y le explica lo que sucedió, pero Mark se niega, y le dice que él perderá por ser más débil, pero no por dinero. Cuando comienza la competencia, una amiga de Son Ji llega con los niños a la competencia. Mark los ve y se acuerda de todos los buenos momentos que pasó con ellos, y comprende que no puede perder para nada, a pesar de que empezó a tener dolores en el brazo. Mark gana una y otra vez, y llega hasta las finales, en las cuales Joe y su jefe esperan que Mark pierda. A Jin Ki de nuevo comienzan a seguirlo, pero Jin Ki regresa al dinero, y le dice a Mark que apoya totalmente su victoria. En las finales, el prisionero se da cuenta de que a Mark le duele la mano, y trata de torcerla para generarle más problemas a Mark. Pero Mark, a pesar del dolor, continúa compitiendo. Mientras Mark compite, Son Jin también llega a la competencia, y eso le da más fuerzas a Mark. Después de una competencia larga y ardua, Mark gana y se convierte en el nuevo campeón de Corea. Al recibir su trofeo, Mark hace su discurso, y le da sus gracias a su ya difunta madre, y le pide perdón por no haber venido antes. Tiempo después, se le ve a Mark sentado, y de pronto aparece Jin Ki, ahora en un traje caro y como el manager oficial de Mark. Lo llama para que salga a competir, pues hoy Mark representa a su país con su verdadero nombre, en un campeonato internacional. Esto nos deja como moraleja que sin importar las circunstancias, debemos permanecer con nuestra meta principal, ya que el proceso es lo que nos mantendrá vivos, y alcanzarlo es lo que nos mantendrá llenos de felicidad. Reconociendo que cada acto positivo nos lleva a obtener cosas buenas. La vida es un viaje, y se disfruta más con las personas que te sumen. Estas personas se convierten en familia. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.